No voy a engañaros, me encanta cuando Sony la caga va a ser bien. ¡Vámonos! Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Sí, va fino! ¡Y sacame fotos! Ahí estamos. ¡Bungie! ¿Qué ha pasado con Bungie exactamente? Bueno, que esta vez ha contado con la mayor campaña de marketing desde el Destiny 1, que tenían la exclusividad de anuncio, los de PlayStation, que se suponía que era el halo de Sony. Así lo vendió, por ejemplo, el WorldPank. ¡WorldPank! Y muchos portales de videojuegos. Pero al final se quedó en nada. Destiny 2 ya directamente es gratuito. Pero ahora vienen las expansiones. Ahora vienen las expansiones. De acuerdo, ya ha venido una expansión que es Lightfall. o sea, ese eclipse, que es esta. Destiny 2, Lightfall, Bungie Bungie, 28 de febrero. ¡Ay, qué bien! ¡Mira tú qué bien! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Dios mío! ¡29%! La mayoría de los votos de las revieps en Steam son negativas. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta expansión haya sido tan sumamente decepcionante para el fan? Bueno, lo explico yo. Muy sencillo. Esta es la mayor decepción de todas. Siempre ocurre. Esta es la mayor decepción de todas. De cualquier usuario de Destiny 2. y precisamente qué casualidad que tiene la vida, ¿verdad? Es con Sony ya al mando. ¿Cómo se nota que Sony está al mando? Pues muy sencillo. Es que tras de juego anuncia el Destiny 2. ¡Que no hay que darle más vueltas, niños! ¡Que no hay que darle más vueltas! Ahora, eso sí, Destiny 2 sale en muchos portales anunciaditos, como en tres de juegos. Pero, a la hora de la verdad, aquí lo tenemos, mayormente negativas las críticas. Eso es así. Va a estar siendo anunciado en más portales, pero con muchísima menos calidad. Gran decepción para la comunidad, porque apenas se avanza en la historia. Apenas se avanza en su argumento. ¿Y por qué apenas se avanza en su argumento? Pues muy sencillo. Porque todo se lo han dejado para un último DLC. Todo el desenlace de la historia. Ahí lo han cortado cachito a cachito. Y esta es una expansión que llevaba la gente esperando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, de acuerdo. Tenemos eso ahí. Tenemos ahí a los buenos de Bungie siendo unos inútiles. Pero vamos a repasar, si no os parece mal, las noticias desde que Sony compró a Bungie. El primer gran, gran fracaso de Bungie, desde que se juntó con Sony, se suponía que Bungie iba a ser, no sé, una especie de placebo al que los piperos se iban a agarrar porque tienen miedo de quedarse sin Call of Duty. De hecho, fue la reacción instintiva. Fue la primerica que hizo Sony a malgastar completamente el dinero y gastarse un auténtico pastizal en Bungie. Una compañía que está realizando un videojuego free to play. Que está absolutamente secuestrado a una saga, lo siento, es que lo tengo que decir así, ultra genérica, ultra genérica, que la gente juega, sobre todo porque es gratuita. Empezaron muy mal con Destiny. Lo siento, lo tengo que decir así. Decían los de Bungie, no, no, pero es que necesitas 20 horas para meterte más o menos ya en el juego. Sí, 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 lo que tú digas. Bueno, aquí vamos a ver exactamente cómo ha ido la cronología de las noticias y a ver si veis en esta trayectoria algo negativo. Desde el mismo momento en el que lo compra Sony. De hecho, aquí lo tenemos, la noticia. Aquí tenemos aquí abajo. PlayStation compra Bungie, creadora de Halo y Destiny, por 3.600 millones de dólares. Lo cual es una auténtica barbaridad. ¿De acuerdo? Lo compró el 31 de enero del año pasado. Del año pasado, 31 de enero. Ok, desesperadamente, por lo del acuerdo de Activision y Microsoft. Necesitaban, sí o sí, un shooter en su sistema de garantías. No confían en ningún estudio de desarrollo de los suyos. Tuvieron que comprar a Bungie. PlayStation confirma que comprará más estudios tras la adquisición de Bungie. Esto es muy gracioso. Los estudios que ha ido comprando han sido, ¿cuáles eran? Havoc, o Havec, o Havik, o Paputo y la Linterna. No sé muy bien. Ha comprado estudios de desarrollo, pero que son Picatostas Paco, Palominos Manolo y Chancletas Ana. O sea, ha comprado estudios mínimos. Bien, de acuerdo. PlayStation confirma que comprará más estudios. El motivo de la compra de Bungie. PlayStation apuesta fuerte por los juegos como servicio. ¡Oh, qué sorpresa! Los juegos como servicio, pero no decían los jugadores piperos y la propia Sony. Que lo mejora el modo historia y jugar a un jugador... ¡Oh! Pues ha comprado a Bungie, que es la compañía de las que ha comprado la más cara de todas. Es la que le ha salido más cara. Bungie le ha costado, para que os hagáis la idea, a Sony, más dinero, bastante más dinero que Insomniac Games. Para que lo tengáis en cuenta. Luego aquí, Microsoft estuvo en negociaciones para adquirir Bungie antes que Sony, según Insiders. Esto también es muy significativo. Atención. Xbox tuvo conversaciones con Bungie para adquirir el estudio de Halo y de Destiny. Aunque no llegaron a un acuerdo porque Bungie pedía 2.000 millones. Bungie pedía 2.000 millones de dólares. Prácticamente la mitad. Casi la mitad de lo que ha pagado finalmente Sony. Pero dijo Xbox... ¡No! ¡No! Por 2.000 millones. ¿Váis a seguir haciendo el Destiny 2? ¿Y vais a hacer lo que os dé la gana? No. ¿2.000 millones? No, esto es un robo. Bueno, pues ya está. Pues Sony me va a pagar 3.600 millones. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Esto ocurrió. O sea, Sony una adquisición de rebote que no quiso Xbox a la mitad de precio. Bien, no está mal. No está mal cómo se dibuja el asunto. Sony planea lanzar 10 juegos como servicio antes del 2026. O sea, esta es la apuesta, la gran apuesta de Sony en los próximos años. Que lo sepan todos los usuarios de PlayStation 5. Tanto que dicen de que es digital, de que es la nube, de que no le gusta el multijugador, que no le gustará... Bien. Te va a comer 10 juegos. No 1 ni 2. 10, ¿vale? Ok. Destinido. La reina bruja muestra la aguja, la creación de armas. Sony pagará 1.200 millones de dólares a los empleados de Bungie para evitar su marcha. 1.200 millones. Una tercera parte de los 3.600 millones de dólares que PlayStation pagará a Bungie irá a parar a los empleados de la compañía con el objetivo de que no se marchen. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Todos querían largarse de que los compró Sony. Todos querían largarse. Esto es una realidad. Esto es febrero de 2022. Esto fue el año pasado. Justo hace un año. Justo hace un año. Justo hace un año. Todos los empleados se querían largar. Bien. Tuvieron que pagar poco dinero. 1.200 millones de dólares. Una barbaridad. Google habría dejado de lado Stadia para vender sus servicios. PlayStation compra Bungie. PlayStation, todos sus estudios y los juegos en desarrollo. Por lo de Bungie. Destinido. La reina bruja. La reina bruja presenta sus trailers de lanzamiento. La reina bruja. Bla, bla, bla. Bungie ha pasado años averiguando qué tipo de juego debería ser. Bien. Así me gusta. Nuestra enhorabuena. Bungie confirma que trabaja en un juego de acción en tercera persona. Bungie tropieza en su intento de demandar una página que crea trampas para Destiny. La compra de Bungie por parte de Sony bajo el escrutinio de la FTC. Fijaos vosotros aquí qué curioso. Que aquí la FTC. Fijaos qué noticia. Mayo de 2022. La compra de Bungie. A la FTC no le gustó. Pues les dejó. Pero cómo pudo dejarlo. Si Sony son los que van en cabeza en videoconsola. En hardware. ¿Cómo pudo dejar la compra de Bungie? Y no deja la compra de Activision Blizzard. Bueno, pues porque es la FTC. Porque se las traen. Se traen ahí sus jueguecitos. Pues con los de Sony. Con los de Playstation. Es así. Triste, pero es así. Los comentarios del CEO de Playstation sobre el derecho al aborto enfadan a sus empleados. El CEO de Bungie asegura que el estudio no estará amordazado por Sony tras su compra. Fijaos vosotros qué declaraciones de amistad más bonitas, ¿no? Atención a lo que decía Yoshida. La adquisición de Bungie es un gran paso adelante para ser más multiplataforma. Esto realmente es patético. Sony reconoce abiertamente que quiere ser más multiplataforma. Y que la compra de Bungie es un paso adelante para ese objetivo. Ese no es vuestro objetivo. No queréis ser más multiplataforma. Su pedazo de mentirosos. No, 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 no. Vosotros queréis las cosas exclusivas. Porque, por ejemplo, con el Fortnite. Hiciste ahí exclusivo. Que no hubiese crossplay con vuestra consola. Así sois vosotros. Esto no hay quien se lo crea, hombre. Entonces, ¿cómo me va a vender eso de que más numerosos y de más calidad los exclusivos? Y luego me venda esta historia. Son unos mentirosos, patológicos. Pero bueno. Destiny 2, la temporada de Atormentado. Comienzo hoy con nuevos modos de historia. Un grupo que crea trampa atrás. Bungie está preparando un Destiny para móviles. Bungie ya es de PlayStation. Sony da la bienvenida a la compañía tras el cierre del acuerdo. Y esto ya es julio de 2022. Bungie anuncia Destiny 2 Showcase. Bungie reduce su comunicación. Por la amenaza a los desarrolladores. Aquí ya empiezan los piperos atacando fuerte. Es que es matemático. Tú entras en Sony. Tú tienes que entrar algo con los piperos y ya empiezan las amenazas. A ti y a tu familia. Es matemático. Son así. Se filtra una colaboración de Destiny 2 con Fortnite. Bungie y Interactive también trabajan para migrar tu juego a Estadio. Bungie estaría trabajando en un nuevo maratón con Acción. El director de Ballonary está trabajando en cosas nuevas para Bungie. Bungie trabaja con Sony en varios proyectos sin anunciar. Esto es de enero de este año. Ya estamos en el 2023. Los servidores de Destiny 2 están caídos. Bungie promete una solución a mediodía. Se nota que hayan entrado en Sony. Hacer las temporadas de Destiny 2 es como construir un avión mientras está volando. Destiny 2 Eclipse. Lightfall. El que se ha salido el último. Muestra en Acción Atadura. La nueva subclase de oscuridad. Destiny 2 ya disponible. Un mediodar de trucos. Destiny 2 Eclipse ya está disponible. Destiny 2 Eclipse. El penúltimo capítulo de una historia que se ha fraguado durante 8 años. Bien, bien, bien. Bueno, ya están un poco precipitándose los acontecimientos para darle finiquito a lo que es el Destiny 2. Quieren darle finiquito. Quieren terminarlo. Para que se pongan a hacer o una nueva IP o una IP de más renombre. Y empiece Sony ahí a intentar remontar algo. Destiny 2 ya a esta altura de la película huele. Huele, huele a pesta. A pesta ya a esta altura de la película. Pero sobre todo y ante todo a eso. Que es que ha sido pisar en Sony. Ha sido pisar en Sony. Catapum. Catapum. Mayormente negativa. A menos todo a escobadrón. Un desastre. Como digo, eso sí. Tienen la publicidad detrás de juegos. Tienen la publicidad de otros portales. Aquí tenemos todo Destiny 2. Destiny 2. Destiny 2. Eclipse. 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 Y luego tiene esto. Y luego tiene esto. La calidad real de la expansión y de sus cosas. Bien. ¿Vosotros cuál creéis que va a ser el futuro de Bungie? Que ya, nada más siendo comprada por Sony. Ya se quiso ahí a escurrir. Quisieron todos los trabajadores irse en masa. Bungie que va de rebote. Porque Xbox no la quiere por la mitad de dinero. Se va Bungie y va y Sony la compra. Los trabajadores se quieren ir. Tiene que pagar más dinero. Un extra. Sony para que no se vayan en masa todos los trabajadores. Sacan su primera expansión a la órdena de Sony. Un auténtico fracaso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos exactamente? Bungie. Bungie. Destiny 2. Eclipse. Pero fijaos vosotros cómo son las cosas. Fijaos vosotros cómo es la publicidad. Todos los medios siempre están intentándole tirar mierda al Halo Infinite. Precisamente. A 343 Industries. Siempre le quieren tirar mierda. Siempre están intentando ahí. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! A Halo Infinite. A Halo Infinite. 343 Industries. 343 Industries. ¿Perdona? 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 Ah, vale. Que es Bungie. Ah, vale. Que es que ahora lo ha comprado Sony. Vale. Vale. Ok. Ok. Que si hay alguien jugando el Destiny 2 es porque es gratis. Es porque es gratis. Que si no, no jugaba ni el Tato. Que si no, no jugaba ni el Tato. Destiny 2 está más pasado. Pero oye, que gracias a Sony han hecho su peor expansión. Que me parece muy bien, chiquillo. Que me parece extraordinario. Bueno, Bungie, a la hora de las de Sony, una calamidad total. La compañía más cara que le ha salido a Sony ha sido comprar a Bungie. Nadie, nadie se lo explica, nadie lo entiende. Es absolutamente patético y fue simplemente porque como no saben de videojuegos, la primera reacción, el primer impulso, el pánico puro y duro, cuando se enteraron de lo de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el pánico le hizo precipitarse y el impulso al comprar desesperadamente, al precio que fuese, Bungie. Fue así. Así fueron los acontecimientos. Y ahora, toma Bungie. Toma Bungie. A comer, ¿eh? A comer un vasito de agua y pa' la cama, campeón. En fin, señores, vosotros que estáis muy bien. También Instagram, OnlyFans de Marialey, mi canal secundario, El Mundo de Sassel. Muchísimas gracias por el apoyo, está teniendo un anéxito muy rápidamente. El Mundo de Sassel, muchísimas gracias. Y nada, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Instant Gaming, dejo siempre en la descripción del vídeo lo que hay en el enlace. Muchísimas gracias por comprar desde mi enlace. Un enorme abrazo. Bungie, Bungie, Bungie. ¿Qué se dijo y lo que fue de Bungie, eh? Que lo paséis muy bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.